¿Qué onda mucho? Soy Dani y hoy les tengo una súper sorpresa, porque les tengo en exclusiva un adelanto de nuestra nueva serie. ¿Quieren verlo? ¡Yeah! Entonces, vamos a verlo. En el año 2025, una especie nunca antes vista de la constelación Cassiopeia, llevó a la Tierra para tratar de conquistar y colonizar a la raza humana. Hubo resistencia, interminables batallas para salvar a los seres que habitaban en la tierra. A pesar de las pérdidas de ambos bandos, los líderes llegaron a un acuerdo para determinar el destino final a través de un magno evento. Este evento se le denominó Liga Monster. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la transmisión del partido. Estamos aquí Andrés Ceballos y Shady Huesla, sus transmisores en vivo. Aquí viene entrando el primer equipo, es el de los Terricolas. En esta ocasión se encontrarán contra los Cassiopeianos desde el cuarto cuadrante de la galaxia. El equipo de los Terricolas se conforma con Eber, Neto y Álvaro. Mientras que por parte de los Cassiopeianos tenemos a Blablabla, a Gu 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 y a Grrrr. Aquí miramos como los jugadores están calentando, preparándose para el partido. Andrés, ¿cuáles son tus expectativas para este partido? Yo creo que las posibilidades de que los Terricolas ganen es muy alta. Hay mucho talento en el equipo y la ventaja que tenemos es la que nosotros estamos acostumbrados a la gravedad. Tienen mucha razón en eso, pero también tienes que recordar que los Cassiopeianos juegan bajo sus propias reglas. En este campo, nosotros no tenemos mucha posibilidad ante las reglas desconocidas. Sin mencionar que para ellos no existen los árbitros ni los fueras. Deja vinieron a esos monstruos. Hay que ganar. Bueno, yo voy con el grandote. Yo voy con la defensa. Yo voy con la defensa. Yo voy portero. Hay que ganarlo. Vamos a ganar. Vamos. ¡No, no, 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 no! Ya estamos listos para iniciar el partido, es tiempo para la fotografía inicial Cabe destacar que los casiopianos son muy buenos en el ataque, en la defensa y en el dominio del balón Estamos a pocos minutos desde el partido y ¡listra el árbitro! Le ha llevado a Alvaro, a Alvaro se la pasa de verde, se la pasa de los que... ¡Uy! Se la queda el caso diado y bueno ahora viene bla bla y se pasa el clu 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 se... Aquí viene el ataque, viene el ataque y otra vez estuvo muy cerca Pero Ever estaba cubriendo muy bien sus esquinas Este portero Ever ha sido contratado por la selección terrícola No por su gran habilidad, sino porque es el único que se ha prestado hacia el fin Uy, al travesaño, casi al ángulo le tiran ese balón El portero tiene el balón de sus manos para despejar Y viene, viene la despeja, recupera Neto, Neto la pierde, Neto la pierde No, no, se me equivoca, se me equivoca, la hace tropieza, falta señores No, no hay árbitro, no hay árbitro Se la roba Neto, se la roba Neto Neto, Neto Uuuuh, no se venga, tiran el piso Neto me parece estar lesionado El árbitro está super rico El árbitro también queda Eber, Eber, se lleva a uno Se lleva a otro Lento está libre GOL ¡GOL! El árbitro super rico Uno a uno A uno respira por la tierra Esto parece darles una oportunidad ¿Cómo terminará esto? Estamos en el minuto 90 En unos pocos minutos antes de terminar el partido Ya hay muchas faltas y no hay árbitro Señores, señores El árbitro hace ¡Se ha acabado el partido! ¡Vamos a penales! Les recuerdo que acuerden a las reglas casapianas del fútbol Es un penal por cada jugador, en este caso son 3 penales Los primeros en tiras son los casapianos ¡Uy! ¡Al travesaño! ¡Vamos a ir a Álvaro! ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡1 a 0 a favor de la guerra! Colocado bajo las piernas, eso estuvo muy bien Al último un estimatesof El último es Gol. G полож se prepara para tirar ¡Tiene mucha potencia! ¡ 1940 a doctor! ¡ uhh! ¡No fui gol! ¡La par0o! Bueno... Ahora le tocan los Terricolas ¡Uuuh! ¡Está desaño! ¡Uuh! Esto se pone complicado Vamos a cultivar El último tiro para los casapianos ¡Hola прям прям! ¡Vera se prepara! ¡Si te metes a dan... ¡Ay! ¡Alarga el partido! ¡Dale! ¡Uuuuu! ¡Gol! ¡Cerco del partido! ¡1-1! Estos señores, estos señores la definitiva El que eche este gol O el que falle este gol Será el destino de la tierra El destino de la tierra Tende sus pies El portero, Ed La concentración en el jugador se mira muy notable Y aquí se prepara, agarra su distancia Todos los ojos del planeta están sobre él Se prepara, se prepara Ever Ever, la esperanza de la tierra La esperanza, viene La esperanza, la esperanza ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Gol! 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 ¡La tierra gana! ¡Gana la tierra! ¡Se ha salvado! ¡Los Cassiopeanos pierden! ¡Los Cassiopeanos tienen que retirarse! ¡La tierra toma el control De nuevo sobre su planeta! ¿Qué pasará ahora? ¡No sé! ¡Qué emoción! Pues esto señores Creo que ha sido una nueva liga Para el fútbol aquí en la tierra ¿Va a haber otros próximos partidos? No lo sabremos Creo que eso se decidirá dentro de unos Ni idea Bueno señoras y señores Concluimos por hoy Les mostramos las estadísticas En las cuales gana la tierra 2 a 1 en penales Les recordamos que como no hay árbitro Tampoco hubieron faltas Aunque nosotros pudimos notar un montón La posición del partido fue 50 para la tierra Y 50 para Cassiopeanos Recuerden se introducirá el próximo partido Donde se estará discutiendo Virgo vs Marte Los marcianos son muy buenos Ya que tienen a favor de la granidad Pero la constelación de Virgo Tiene un equipo muy bien conformado En el cual cuentan con mucha fuerza Mucha defensa Y por supuesto La técnica excelente Así que los esperamos En nuestra sintonización De estos partidos Este es Javi Hustler Y Andrés Ceballos Wow Eso estuvo increíble Ahora Solo dependemos de nuestro Sebas Para su estreno Así que Sebas Un besote Y un abrazote para ti Hasta luego ¡Suscríbete al canal!